Oficialmente por el departamento de Tarija es el compañero Álvaro Ruiz García. De esta manera la dirigencia departamental del Movimiento al Socialismo anunciaba lo que Unitel de manera primicial adelantó este pasado lunes, de que el actual alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, iba a ser el candidato a la gobernación por esta tienda política, el cual habría alcanzado el consenso de todas las organizaciones afines al Partido Azul a la cabeza del denominado Pacto de Unidad. Recalco la madurez de los otros precandidatos, recalco la madurez de nuestros dirigentes departamentales. El encargado de leer la resolución fue el exdiputado José Yucra de Bermejo, que se plasmó en un voto resolutivo donde enlista las diferentes organizaciones sociales e instituciones afines a este partido que habrían apoyado a que Ruiz sea su candidato para terciar el cargo de gobernador en las próximas elecciones del 7 de marzo del 2021. Federaciones y organizaciones regionales presentes resuelven de manera unánime en consenso respaldar la candidatura a la gobernación del departamento de Tarija del MAS IPCP al compañero Álvaro Ruiz García por su lucha constante en defensa de nuestro proceso de cambio instrumento político. Nuestro medio intentó conocer la palabra del hoy candidato a la gobernación del departamento por el MAS Álvaro Ruiz, pero este no contestó su teléfono celular y tampoco participó de dicha conferencia de prensa. Ruiz deberá ahora disputar la silla de la gobernación con contrincantes como el actual titular Adrián Oliva o el exalcalde de Tarija Oscar Montes y otros que salieron en las últimas horas a la palestra como el exdiputado masista Luis Alfaro. Concluido este acto como un hecho que se viene replicando en todo el país, hubo algunos amagues de enfrentamiento en puertas de la Asociación de Municipios de Tarija con un grupo de personas que apoyaban la candidatura por el MAS de Walter Ferrufino, actual subgobernador del municipio de Entre Ríos, opositor radical a la actual gestión de la gobernación del departamento y quien actualmente tiene varios procesos pendientes en la justicia por presunta corrupción.